Recuerda que mientras estés enfocado en crear y diseñar tu mejor realidad posible, con esto es más que suficiente y no necesitas absolutamente nada más que estar disfrutando tu presente y estar enfocado en las experiencias que quieres vivir y nada más. Recuerda que la historia colectiva es una cosa y tú decides cómo reaccionar a esta. Así es que simplemente recuerda mantenerte neutro y por neutro no me refiero a que no sientas, sino que sepas canalizar esas emociones y seas sabio a la hora de tomar decisiones. Esto es lo que te quiero recordar con este video que al parecer es simple y sin embargo te recuerda lo esencial. Recuerda que en lo esencial es donde está realmente el poder vivir libre en esta realidad. También te recuerdo que esta vida tiene conflictos, esto es parte de este sueño, de esta memoria. Sin embargo, añadirles drama o vivirlos con sufrimiento ya es opcional y tú decides precisamente si estos eventos aparentemente negativos que te lleguen a suceder los tomas muy negativos y te dedicas al caos o simplemente ves una perspectiva para crecer y ves una experiencia más en este juego de la vida. Esto es lo que te comparto y esto es lo que te comparte también este personaje. El hecho de poder ser neutral no significa que no vayas a sentir, significa que vas a ser sabio con las elecciones que tú vas a tomar sin necesidad de caer en las emociones. Recuerda que antes de tomar una decisión mantente neutro antes de ser emocional. ¡Suscríbete al canal!